Estamos inaugurando hoy un muelle, un muelle que fue construido de las manos del pueblo, del Consejo Comunal Corazón de Sanare. Ellos directamente recibieron recursos del Consejo Federal de Gobierno y en muy corto tiempo lograron culminar este primer muelle, que está a mis espaldas, y es el primero de tres muelles que ellos van a construir. Estos muelles lo que están allí puestos es para darle servicio a la gente, para que los temporadistas que vienen a estos hermosos callos tengan la manera de bajarse las embarcaciones de una manera segura. Esto era importante que lo tuviéramos a tiempo para Semana Santa y así fue.